Gran cantidad de ponencias que tendremos hoy y mañana nos obligan a cumplir estrictamente un horario de presentación y de exposición de las respectivas conferencias. Por lo tanto, solamente como anfitriones, la Real Asociación de Hidalgos de España les da la bienvenida a todos ustedes y esperemos que este coloquio, que es casi un congreso, como dice Pierre Felici, sea realmente productivo y aporte mucho conocimiento a los asistentes y genere nuevas ideas sobre los temas que tratamos. Así que doy paso a Jorge, que ya han podido ver la biografía de él y quien hablará durante los siguientes minutos. Muchas gracias. Ahora, ahora sí. Excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras, estimados amigos, asistentes todos a este cuarto coloquio internacional sobre la nobleza. Me gustaría en primer lugar agradecer mi más sincero agradecimiento a la Real Asociación de Hidalgos de España, en cuya sede nos encontramos, y especialmente a la persona de su presidente, señor Pardo de Vera, por haberme invitado a participar como ponente en este congreso, y al señor Jaramillo por acompañarme hoy como moderador en esta presentación. Igualmente, quiero felicitar a la Real Asociación y a todas las entidades y personas que han estado implicadas desde el principio en la organización de este evento, por su buena ser y su permanente predisposición. No me cabe duda de que este coloquio será un éxito, no solo por la organización logística, sino también por su contenido, con una relación de ponentes excepcionales. Hoy que se me permite esta oportunidad, nada menos que con la primera ponencia de este coloquio, y nada menos que a primera hora de la mañana, me gustaría abordar una cuestión que considero fundamental en el marco de la etiqueta y la simbología caballeresco-religiosa de las órdenes y corporaciones nobiliarias españolas. En concreto, he querido que mi ponencia titulada Etiqueta y ceremonial de la nobleza, los hábitos de las órdenes y los mantos de las corporaciones nobiliarias españolas, verse sobre estas prendas tan singulares de los cuerpos de nobleza. No solo porque constituyen elementos indispensables en toda ceremonia de cruzamiento, sino porque se trata también de piezas cargadas de simbología, de ahí que la finalidad de esta presentación sea ahondar en el conocimiento de las mismas y comprender el significado de cada uno de sus elementos. Creo también que esta temática está justificada, entre otras razones, porque, por lo general, estas vestimentas de marcado carácter sacro son consideradas erróneamente como parte de la uniformología de las órdenes y corporaciones nobiliarias, cuestión sobre la que recientemente he realizado una publicación, cuando la naturaleza exclusivamente religiosa de estas prendas impide usarlas en ceremonias o actos civiles. El objetivo último de esta ponencia es que podamos diferenciarlas de los uniformes, evitando caer en aquel error tan común. En este sentido, en nuestra exposición abordaremos los orígenes de remotos de los hábitos y su relación con la caballería, los elementos del hábito y su significado, el ceremonial religioso de las órdenes y corporaciones nobiliarias, los hábitos y los mantos de las órdenes y corporaciones nobiliarias españolas, y finalmente haremos una serie de conclusiones. Comencemos, por lo tanto, con el origen remoto de los hábitos y su relación con la caballería. La existencia del hábito, desde un punto de vista histórico, no puede determinarse con exactitud, pero sí es cierto que ya desde tiempos remotos tenemos constancia de que los pueblos primitivos usaban una serie de telas para envolver el cuerpo en rituales sagrados. Basta recordar algunas prendas como el himatión o la clámide griega, que también fue usada posteriormente por los romanos, y que estos adoptaron hacia una prenda con forma de capa, denominada paludamentum, que fue utilizada por los generales de las tropas. La toga, que es la prenda por Antonio Maza Romana, se extenderá por todo el imperio e irá consolidándose entre los ciudadanos romanos. Sin embargo, y quizás de un modo hipotético, las primeras referencias al hábito podemos encontrarlas en algunos pasajes del Nuevo Testamento, que hace referencia al uso por parte de los apóstoles del llamado palium, posiblemente de piel de oveja o pelo de cabra. Lo más probable es que de ahí pasaran las costumbres de los primeros cristianos, evolucionando posteriormente hacia una vestidura talar, a modo de sotana o túnica, de color negro u oscuro, y con un carácter muy humilde, generalizándose su uso entre los individuos que se consagraron a la vida monástica. La consolidación de esta prenda para los religiosos vendrá de la mano de las reglas benedictinas, también conocidas como de San Benito, que fueron acogidas e introducidas por la mayor parte de los monasterios fundados durante la Edad Media. Será en el siglo XII cuando los cistercienses generalicen el color blanco en los hábitos, imitando el brillo o resplandor de los ángeles. No obstante, aquellas prendas romanas fueron evolucionando para los cíbitas hacia mantos de carácter más solemne, realizados en tejidos finos, lo que les daba una apariencia de prendas más distinguidas, sobre las que en el siglo XI comienzan a añadirse otros elementos, como pieles de armiño o marta, ricos bordados de perlas y pedrería, telas de oro, seda, sendal o escarlata, en color azul o púrpura, que le fueron dando un aspecto de prendas totalmente regias. De un modo paralelo, en el periodo Tardo-Carolingio, en el siglo X, había comenzado, como todos ustedes bien saben, a desarrollarse en Occidente el fenómeno de la caballería, promovido por los vínculos feudales entre los señores y sus vasallos. Si me lo permiten, estamos en un foro especializado y creo que todos sabemos perfectamente lo que es la caballería. No voy a profundizar en estas cuestiones para que nos dé tiempo a abordar las cuestiones que nos quedan pendientes. Sin embargo, sí me gustaría remitirme sobre esta cuestión a los trabajos magníficos del profesor Javier Alvarado, que también en esta sede de la Real Asociación realizó una ponencia sobre la ceremonia de armar caballero y sobre la caballería. En cualquier caso, debemos quedarnos con la idea de que el fenómeno de la caballería ya aparece consolidado en el siglo XII y que con el acceso e intervención de la Iglesia Católica en las ceremonias de investidura, el acceso a este órdine, al ordo, derivará ciertamente en ceremonias mucho más solemnes y pomposas. En este orden de ideas, el origen canónico de muchas de estas órdenes, mediante bulas o confirmaciones papales, supuso que sus miembros debieran seguir fielmente una serie de normas de conducta, entre ellas la obligatoriedad de residir en los conventos y entre otras, por ejemplo, el uso del hábito religioso. Sin embargo, en los dos últimos siglos de la Edad Media estuvieron marcados por el declinar del espíritu caballeresco, es decir, se produce todo un fenómeno de secularización en el que ya no tiene sentido hablar de una caballería de Dios ni tampoco continuar manteniendo los tradicionales ejércitos medievales de los caballeros de las órdenes, porque comienzan a surgir los cuerpos de artillería y de infantería. En este proceso de secularización hay una serie de consecuencias, entre ellas en las prácticas y ceremoniales de las órdenes, que están marcadas ahora por un espíritu mucho más cortesano. Es en este momento cuando surgen las órdenes ceremoniales tardomedievales, siendo entre ellas la insigne orden del Toizón de Oro, la que tuvo una áurea de etérea brillantez, como denomina la doctrina, y sobre esta cuestión tampoco quiero extenderme mucho, porque conocemos todos muy bien lo que es la Orden del Toizón de Oro y quiero también remitirme al reciente trabajo publicado por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía bajo la dirección de Ernesto Fernández de Xesta. Estas nuevas órdenes de carácter dinástico, como la Orden del Toizón de Oro, son órdenes seglares, ornamentales, más cortesanas y con un cierto aire artúrico, que tenían la finalidad de reforzar la grandeza y la imagen de los soberanos y de sus cortes. Se produce en este momento una traslación, es decir, las nuevas órdenes tardomedievales copian las prácticas ceremoniales de las órdenes religiosos militares. De manera que los primitivos elementos de la ceremonia de armar caballero, la espada, las espuelas y el escudo, se van suprimiendo paulatinamente y la práctica que perduró y que ha llegado hasta nuestros días es precisamente el uso de un hábito en la ceremonia, que, si se me permite, pierde el carácter canónico religioso, pero podríamos decir que conserva un carácter cortesano religioso. En la edad moderna, la etiqueta y la simbología de las órdenes ceremoniales tardomedievales será copiada y reproducida por todas las cofradías, cuerpos y hermandades nobiliarios que emergieron en España, sobre todo a raíz de la Real Cédula de Felipe II de 1572. Veamos a continuación el hábito y sus elementos. Los hábitos, a diferencia de lo que se suele pensar, no es una mera vestimenta o traje. Su significado trasciende, va más allá de una simple prenda con carácter religioso. En efecto, el hábito constituye la representación externa del vínculo sagrado que une a la persona que lo viste con Dios. De acuerdo con García Torralbo, especialista en protocolo religioso, el hombre que decide entregarse a la vida religiosa, esto es que decide confiarse a Dios, estaría mirando al futuro, abandona el pasado y para ello adopta un vestido nuevo. Ese es el sentido del hábito. Debemos realizar dos comentarios importantes. El primero es que está generalizada la idea de que hábito es sinónimo de manto capitular. Tenemos que tener en cuenta que el manto capitular es el elemento principal del hábito, pero no es el único, puesto que el hábito está formado por otros elementos, como veremos, escapulario, cordón, estola, birrete y los guantes. Y segundo, está generalizada la idea de que el término hábito es extensible a todas las corporaciones de nobleza, cuando desde un punto de vista estricto, desde el punto de vista de la etiqueta, este término solo debe utilizarse para las órdenes religiosos militares. Para el resto, debemos utilizar el término de manto capitular. En este orden de ideas, analizaremos brevemente los elementos del hábito. En primer lugar, el escapulario, como pueden ver en la primera fotografía, que es una tira o pedazo de tela con una abertura donde se introduce la cabeza que hunde sus raíces en los trajes de faena o de trabajo diario de las congregaciones. El escapulario significa, simboliza la unión que tenemos con Cristo. Es el yugo de Cristo y lo que nos une a él en profunda espiritualidad y despego de las cosas terrenales. En segundo lugar, tenemos el manto, que como hemos dicho es el elemento principal del hábito. Revista una forma semicircular a modo de capa. Antiguamente tenían cola, que era el doble de largo. En la actualidad, por motivos de práctica en la ceremonia, se han suprimido las colas tan largas, si bien es cierto que algunas órdenes, como el Santo Sepulcro, obligan a la utilización de una larga cola, pero después, para la ceremonia de cruzamiento, y después se permite el uso del manto más corto. En cualquier caso, ¿qué simboliza el manto? Nos representa el palium que usaron los primeros apóstoles de Cristo y para otros especialistas podría considerarse como el... vendría a simbolizar la piel de camello que vestía San Juan Bautista en el desierto. En tercer lugar, encontramos el cordón, que viene a ser una suerte de collar formado por cordones finos de seda trenzados en sección hexagonal, cuyas terminaciones están adornadas con hermosas borlas floreadas. El cordón recuerda la cuerda que Cristo llevaba en la pasión, como signo del compromiso del caballero en el servicio a Dios. En cuarto lugar, encontramos las tolas, que si su uso, la orden la tiene estipulada, no todas tienen este elemento, que es un ornamento sagrado que consiste en una banda de tela cuyos extremos se van ensanchando gradualmente en los bordes y que su significado es el de representar los poderes sagrados que se reciben en la ordenación sacerdotal. De ahí que quienes usan la estola son maestros o pastores de los caballeros. En quinto lugar, encontramos el birrete, que es un gorro sombrero de forma generalmente hexagonal, aunque también algunas lo llevan de forma troncocónica o circular, de los colores del manto o combinados con los colores de la corporación. Está coronado de borlas o adornos de plumas y tiene un evidente significado de respeto, simbolizando la dignidad del oficio. En último lugar, encontramos los guantes para cubrir las manos, evidentemente con una funda para cada dedo. Los guantes suelen ser de color blanco, a excepción de las ceremonias en el Viernes Santo, que suelen ser de color negro en señal de luto. El guante simboliza estar preparados para la misión que tenemos encomendada, de ahí que su origen estuviese en poder sostener debidamente la lanza o la espada en la guerra. Pasemos a continuación a abordar el ceremonial religioso de las órdenes y corporaciones nobiliarias. Aquí tienen la ceremonia de cruzamiento de Alfonso XII, un cuadro que se encuentra en la colección del Senado de España. El carácter sagrado del hábito y de los mantos capitulares lleva aparejada la particularidad de que estas vestimentas solo pueden utilizarse en lugares sagrados, esto es, en un templo destinado al culto religioso, descartándose por completo su uso en eventos de carácter civil, los cuales acontecen, como es lógico, en lugares profanos. El acto por excelencia, y que ha perdurado hasta nuestros días, que se remonta a los orígenes constitutivos medievales de estos cuerpos de nobleza, es la ceremonia capitular. Una ceremonia en donde los miembros de la orden o corporación se reúnen una vez al año, generalmente con motivo de la festividad del santo patrón o patrona, bajo cuya protección se constituyó el respectivo cuerpo de nobleza. En este acto se suele dar la bienvenida a aquellas personas que desean ingresar, formar parte de la orden o corporación. La ceremonia comienza con el acceso a la nave central de la iglesia a modo de procesión, ordenados de acuerdo con un orden de precedencia, que es el orden de antigüedad en el ingreso en la corporación, para facilitar posteriormente el asiento de todos ellos en la nave central, ya sea en las bancas, frente al altar o en los laterales de la nave central. Esta entrada solemne al son de melodías o músicas sacras y litúrgicas suele realizarse de varias maneras, bien accediendo desde el exterior, desde alguna sala contigua al presbiterio. Mientras tanto, los nuevos miembros esperan aparte en un lateral para ser posteriormente llamados cruzados o investidos. El aspirante a ingresar en la orden o corporación hace un juramento religioso de rodillas ante el altar, apoyado sobre un reclinatorio, con su mano derecha sobre los santos evangelios, pudiendo estar acompañado de un padrino que actúa como testigo del juramento. La continuación, la casuística simple, dando comienzo a una eucaristía oficiada por autoridades religiosas, a cuyo término se oficia el llamamiento de los nuevos miembros, o bien se oficia el llamamiento de los nuevos miembros dando lugar a la eucaristía posteriormente. Recuérdese que el día de esta solemnidad, los miembros de las corporaciones y de las órdenes, hacen uso de una etiqueta particular. Generalmente, el uniforme de la corporación, si estuviera prescrito, frac, chaquet, traje oscuro, y todos ellos reunidos en capítulo general sobre esta etiqueta, hacen uso de su hábito o manto capitular. Abordaremos a continuación, bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, fotografías de las... esto es una ceremonia de las órdenes militares españolas, una fotografía del archivo histórico del ABC, aquí tienen una ceremonia del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid en la Iglesia de la Encarnación, una fotografía de la ceremonia, por ejemplo, del muy ilustre Cabildo de Caballeros de Cuenca. Abordaremos a continuación una descripción de los hábitos y de los mantos de las órdenes y corporaciones nobiliarias españolas, que ciertamente hacen uso de esta prenda, porque no todas utilizan este traje, ¿no? Y recurriré para ello, en esta relación de órdenes y corporaciones, al elenco de la Comisión Internacional Permanente para las órdenes de caballería, así como aquellas que, sin figurar expresamente en dicho elenco, han venido siendo consideradas corporaciones nobiliarias españolas, con cierta oficialidad, por la doctrina especializada. En relación a las órdenes militares españolas de Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa, el hábito que ha llegado hasta nuestros días tiene una serie de particularidades. Está generalizada la idea de que el mismo es igual para todas por el hecho de ser blanco. Si bien es cierto, existen diferencias. Las órdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa, que se rigen bajo la regla del cister, de ahí el color blanco, hacen uso de escapulario, mientras que la de Montesa lleva dos picos terminados en borlas que se llevan sobre los brazos. Por su parte, la orden de Santiago, que se rige por la regla de San Agustín, no lleva escapulario y el manto es una pieza única que se abrocha por la espalda, se abrocha por detrás. Las órdenes también hacen distinción a través de los birretes de los diferentes grados de membresía de los caballeros, lo que nos permite encontrar distintas modalidades. Los caballeros novicios llevan siempre el birrete de color blanco, con los vivos, esto es el cordoncillo que va alrededor del birrete, de color blanco también. Los caballeros profesos llevan el birrete blanco, pero con los vivos y el borlón rojo-verde, en función del color de la cruz de cada orden, y las dignidades de las órdenes, el birrete es siempre de color negro, con los vivos y el borlón rojo-verde, como les comentaba, en función del color de cada orden. En relación al... Bueno, aquí tienen otra fotografía, el hábito de Montesta, el hábito de Santiago, y aquí tienen el hábito del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, que como saben es una corporación de tiempo de Carlos III, que tiene una naturaleza singular, claramente cortesana, y desvinculada por completo del carácter religioso militar o ecuestre, como las más tranzas. Para las funciones religiosas, los caballeros hacen uso de un manto, cuyo origen es una tradicional esclavina concedida por la reina Isabel II en 1862. El manto, como pueden ver, es blanco, con vueltas de paño de color púrpura, con la cruz del Real Cuerpo en el costado izquierdo, y hace uso de un cordón blanco y de un birrete con plumas de color púrpura al vuelo. También debemos recordar aquellas hermandades, corporaciones y cofradías nobiliarias, que como les comentaba anteriormente, emergieron en España a raíz de la real cédula de Felipe II, de 1572. Haremos, por lo tanto, referencia a aquellas corporaciones que utilizan esta vestimenta o este traje. En primer lugar, tenemos a la ilustre y noble esclavitud de San Juan Evangelista de la Laguna, que es la primera figura que pueden ver ahí, que es la corporación o hermandad nobiliaria más antigua de España, que se remonta a 1648, y que ininterrumpidamente se ha mantenido activa hasta nuestros días. Hacen uso de un traje formado por un manto de lana blanca forrado interiormente de raso verde que lleva en el brazo el costado izquierdo de la cruz y el águila de San Juan, bordada de tizón de oro. También hacen uso de un cordón y de un birrete, en este caso, de forma tronco cónica, con la base hacia arriba y con el águila de San Juan bordada en la frente. Y hacen uso también de plumas de color blanco. En segundo lugar, tienen a la Real Hermandad de Infanzones Dillescas, que hace uso de un manto rojo hasta los pies, a modo de pieza única que se cierra también por detrás, sobre cuyo costado izquierdo está recortada en paño la cruz de la Real Hermandad. En tercer lugar, sobre el manto utilizan un cuello blanco que cubre los hombros y hacen uso de un birrete de forma tronco cónica con los vivos blancos y la cruz en la parte delantera. En tercer lugar, tienen el manto capitular del muy ilustre Cabildo de Caballeros de Cuenca, como la ceremonia que les mostré anteriormente, que cuenta con un manto capitular blanco, de cuello bajo, de gran vuelo, sujeta al cuello y abierta hasta la cintura y cerrada con tres alamares de color rojo. Las vueltas y embosos son también del mismo color y en el costado izquierdo, a la altura del brazo y ribeteados de blanco, llevan la insignia del Cabildo, así como un birrete romano de color blanco con cuatro gajos y tres orejetas y un borlón rojo y negro. Bueno, seguimos viendo el conjunto de mantos de las corporaciones nobiliarias españolas. Tenemos, en último lugar, el manto de la ilustre y antiquísima hermandad de caballeros y damas mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza Ciudad Imperial de Toledo, que contempla el uso de un manto de color verde. En segundo lugar, tienen el manto de la real muy antigua ilustre cofradía de caballeros cubicularios de San Ildefonso y San Antilano de Zamora. Perdónenme, el de Zamora es el primero, el de la Imperial de Toledo es el tercero, el de color azul, y el blanco, último, sería el ilustre y primitivo capítulo noble de Caballeros de la Merced. Me quedan cinco minutos, como me indica el moderador, señor Jaramillo, de manera que quiero aprovechar para realizar las conclusiones finales. En cualquier caso, se nos quedan pendientes cuestiones como los hábitos de las órdenes internacionales de caballería con capítulo en España, esto es, la soberana Orden de Malta, la Constantiniana de San Jorge y la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. No obstante, como posteriormente estas ponencias serán publicadas por la Real Asociación de Hidalgo, ahí tendrán, por supuesto, muchísima más información, bibliografía sobre esta cuestión. Pero, como les comentaba, de nuestra exposición podemos extraer una serie de conclusiones. La primera es el origen remoto de los hábitos y su relación con la caballería, que al margen de las cotas de malla y de las armaduras será a partir del siglo XII cuando comiencen a aparecer estas primeras manifestaciones de los hábitos caballerescos. Habrá que esperar siglos para que se transformen en vestiduras solemnes y prendas lujosas, fundamentalmente en el marco de las órdenes ceremoniales tardo-medievales. La segunda de ellas es que el hábito no es una mera vestimenta o traje con carácter religioso, sino que constituye la representación externa del vínculo que une al caballero que lo viste con Dios. El hábito, por lo tanto, estaría formado por una... no sería solo el manto capitular, sino que estaría formado por más elementos. Escapulario, cordón, estola, birrete y guante. Y su uso solo puede realizarse hinchesa en un templo destinado al culto religioso. La tercera y la última conclusión es el número considerable de hábitos y mantos capitulares existentes en el Reino de España, tanto de las, como hemos visto, de las órdenes militares españolas y del conjunto de corporaciones nobiliarias, así como las órdenes de caballería internacionales con capítulo en España. Esta circunstancia nos lleva a concluir que los españoles somos depositarios de un antiguo legado histórico y simbólico que constituye un patrimonio caballeresco de un valor incalculable y que junto a los uniformes y las insignias corporativas nos corresponde a todos la labor de preservar. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y estoy disponible si hubiera alguna cuestión. Sí, tenemos un par de minutos. Si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta. ¿O algún comentario? ¿O algún comentario? No tiene que ser ninguna pregunta. Yo quería precisar, a propósito de los hábitos de aquellas órdenes internacionales, que en España han desarrollado unas particularidades que hasta la misma casa madre, entre comillas, no tienen y que a veces llama mucho la atención, como es el caso de la Orden de Malta y la Orden de Santa Cruz. Sí, efectivamente. No he podido abordar las órdenes de caballeros internacionales con capítulo en España, porque es por cuestiones de tiempo, pero ciertamente los caballeros sanjuanistas españoles tienen unos privilegios. Lo mismo para los caballeros del Santo Sepulcro. Y, bueno, la Orden Constantiniana de San Jorge no. La Orden Constantiniana de San Jorge es cierto que tuvo, como comentario, tuvo en sus orígenes un hábito mucho más solemne, que con el tiempo se ha ido simplificando y hace uso exclusivamente de un manto capitular de color azul, como saben, con cuellos rojos y bordados dorados, pero ya ha perdido el uso del birrete, no usa cordón. El único que utiliza el cordón es el gran maestro, es don Pedro de Borbón. En definitiva, hay una serie de características que se abordan, evidentemente, en el capítulo que será publicado en el correspondiente libro. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por tu presentación, por tu ponencia en este cuarto coloquio sobre la nobleza. Creo que ha sido un muy buen comienzo del coloquio, a muy temprana hora, con una extraordinaria ponencia informativa que evidentemente dice muchas cosas. Detrás de esto hay un enorme trabajo que has realizado y enhorabuena por el trabajo que has presentado. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Entonces, Francisco Javier Díaz está por aquí.